En el ámbito del cine sobre jazz, nada se compara con Bird, exquisita obra cumbre de Clint Eastwood. A partir de un formidable guión de Joel Oliansky, Eastwood utiliza una estructura no cronológica para retratar la figura atormentada y genial del saxofonista Charlie Parker, quien marcó para siempre la historia de la música. Creador del estilo llamado bebop, Parker incursionó en territorios inexplorados, abriendo nuevos caminos para la libre improvisación. En su vida privada se casó con una mujer fascinante, sufrió una grave tragedia familiar, despilfarró sus ganancias y se dejó arrastrar por una nefasta adicción a la heroína. La obra reproduce magistralmente la naturaleza del material. Es como una sinfonía jazz por imágenes, con variaciones y divagaciones que giran en torno a un mismo tema o núcleo argumental. Envuelta en una atmósfera onírica, capta la esencia contradictoria de Parker, mientras investiga el profundo misterio de su arte, su grandeza como compositor y fragilidad como ser humano. Forrest Whitaker asume el intrigante papel con un grado de compenetración que deja sin aliento. Técnicamente impecable, con una banda sonora excepcional que incorpora solos originales de Parker y nuevas grabaciones, Bird marca un antes y un después en la trayectoria de Clint Eastwood como director, consagrándolo oficialmente como un legítimo maestro. ¡Suscríbete al canal!